Cada año se cometen en nuestro país centenares de homicidios, cerca de 20.000 rapiñas y se denuncian 100.000 hurtos, casi 300 por día. Esta situación no se da a causa de falta de policías. De hecho, Uruguay es el país con más policías por habitante de América Latina. Debemos mejorar en organización, capacidad de mando y normas jurídicas. Es decir, buenas políticas bien ejecutadas, actuando en la prevención como primera barrera contra el crecimiento del delito. Para eso, los invitamos a conocer la serie de medidas que proponemos. Es preciso recuperar la seguridad ciudadana. Y para ello, vamos a realizar una reforma organizativa de la policía que mejore su gestión, ejerza su unidad de mando y le permita reaccionar de manera rápida y eficiente ante los problemas diarios de inseguridad por medio de un nuevo sistema de despliegue territorial. Debemos potenciar la capacitación y el entrenamiento del cuerpo policial, además de dignificar su función mediante la mejora de su vivienda, su sanidad y su sistema de seguros y pensiones. Entendemos que, para que los policías puedan cumplir su tarea, deben sentirse apoyados y protegidos. Vamos a realizar una reforma del sistema carcelario que transforme dichas instituciones en lugares de rehabilitación y cumplimiento de penas justas. Cambiaremos el marco legal para adaptarlo a las condiciones actuales y así poder garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos. La mejora de la seguridad en plazas, parques y espectáculos deportivos es también vital para recuperar espacios amigables para las familias y contribuir a una convivencia sana de toda la sociedad. Proteger la vida, la integridad física y la seguridad del hogar es una condición básica para que todos podamos vivir en paz y tranquilidad. La inseguridad no es propia de un país que cuida a su gente y por eso estamos convencidos que lo podemos cambiar. Otra vida.